¿Sabes por qué existe Proem? Porque cuando vemos una máquina de coser que no se usa, pensamos en todas las personas excluidas del mercado laboral. Porque cuando un torno pasa más de un día apagado, hay varias familias sin proyectos por cumplir. Porque cuando un horno no se enciende, es un emprendedor sin posibilidades de concretar su sueño. En Proem, creemos que todos tenemos la posibilidad de progresar, y cumplir nuestros deseos. Por eso contamos con tres programas. Club del Emprendedor, donde ya hemos contribuido a que más de 850 personas puedan concretar el anhelo del proyecto propio. Porque cada emprendimiento da trabajo a más de tres personas, y para muchos, desarrollar su proyecto propio es la única posibilidad que tienen de generar su fuente de ingresos. Más de 10.000 jóvenes han sido capacitados, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan insertarse en el mercado laboral. Revertimos la estadística que establece que el 40% de los jóvenes de la provincia de Buenos Aires no estudia ni trabaja. Logramos que el 35% de los jóvenes que pasaron por este programa logren un empleo formal. Programa oficios. Más de 1.500 jóvenes y adultos han recibido capacitación en nuestros cursos de carpintería, tornería, electricidad, gasista matriculado, soldadura y autocad. Logramos que tanto empresas como personas se beneficien, ya que las compañías que se les dificulta encontrar personal técnico calificado tienen la posibilidad de acudir a nuestros beneficiarios. ¿Sabés por qué existe PROEM? Porque vos querés solucionar estos problemas. Gracias por sumarte como donante y amigo de PROEM. Más información www.proem.org.ar